Que aprenda y calle Yo soy un delincuente Yo soy un maleante Yo soy malo, malo y carne de dedito Mi corazón de nadie Y ando por mi gente y mi religión La calle Aquí mando yo En este barrio mando yo Y no mandaba nadie Y no mandaba nadie Niña, niña, niña Ha llegado el santo, el molajito Atracador, partidista, ratero, pícaro, ladrón Cajo, salteador de camino Incasable bandido de tu corazón Tú pides, tú pides por esa boca Tú pídeme Tú quieres que yo robe Yo robo Que mate Yo mato Que yo la junto a la cuenta Que quieras tú Y formo el taco Solamente hay una cosa que quiero Que tú comprendas, niña Yo te haré los milagritos Si tú me pones la jereca Soy católico, apostólico, romano, ni adoctrino Pero me llamo santo porque soy divino Porque soy divino Porque soy divino Pero no soy católico, apostólico, romano, ni adoctrino Yo tengo este corazón Con hoyos largos puñales clavados en el arma mía Que son como yo dolores Tú la ofrenda y tú el milagro Tú pones la ofrenda Yo pongo el milagro